Ya murieron, pero ahora que aquí esta vieja, me estoy enseñando que todo ha cambiado. El Friis siempre nos engañó, se ve azteca, se le vista, todo lo ha comprado. Tuvieron que venir todos los youtubers para que vieran por nuestros ojos. Pero aquí estamos todos, todavía gracias a Dios, apoyando a López Obrador, nuestro presidente, que ha hecho muchas cosas que nadie había hecho, que ha trabajado desde el primer día hasta el último día de su gobierno como nunca nadie lo había hecho. Vamos a acabar con la corrupción, por eso estoy acá, en mi trabajo me vine para cumplir esta transformación, este cambio ahora con la doctora Chema. ¡Viva México! ¡Es un honor estar con mi abuela hoy! ¡Es un honor! Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidos a este video. Estoy en Times Square, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Están realizando una manifestación en apoyo de los políticos del Partido Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Están pidiendo a la gente que voten por Claudia y políticos de los otros partidos que están en la 4T para que Claudia, si es la presidenta, pues tenga la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Domingo 2 de Junio, son las votaciones. Y aquí está Mariachi Calavera, en la descripción del video les dejo su información. Y aquí está Mariachi Calavera, en la descripción del video les dejo su información. Y aquí está Mariachi Calavera, en la descripción del video les dejo su información. Aquí está Mariachi Calavera, en la descripción del video les dejo su información. Y aquí está Mariachi Calavera, en la descripción del video les dejo su información. Aquí está una foto de Claudia con un señor que se llama Efren Soriano Martínez, no sé quién es. ¿Quién es? Es el presidente de Nealtican. Nealtican. ¿Dónde es Nealtican? En Puebla. ¿Pero en dónde Puebla? ¿Perdón? Es el centro de los mexicanos. Ah, ¿Amecameca por esa región? Por el otro lado. Oh, claro, Amecameca es el Estado de México. Ok, gracias. Acá tienen una máscara de Gerardo Fernández Noroña. Tienen una máscara de Claudia Sheinbaum. Y por allá está otra señora que tiene la foto de Claudia. Por allá tienen unas mantas que dice Morena, New York Comité 1. Claudia, presidenta de México. Allá tienen más fotos de Claudia. Allá tienen una manta que dice... Tiene al presidente AMLO, la estatua de la libertad. La pirámide de... Una pirámide maya, parece. Tienen muchas banderas mexicanas. Qué bueno que no tienen ninguna bandera del imperio yanqui terrorista. Porque... Porque bueno... Nos da mucha confianza. Mucha libertad. Bueno, un aplauso fuerte para el mariachi. Que ya se van a destinar en unos momentos. Pero los que gusten, pasar a dejar alguna donación y agarrar las tarjetas de Maestro Talavera. Son bienvenidos, ok. Ahí pueden agarrar su tarjeta y dejar una donación si gustan. Y pues bueno, también tenemos al compañero Ulises, que tiene un mensaje. Mi batería no está trabajando bien. Yo creo que voy a terminar de hacer videos. Que sigan la transformación, compañeros. Gracias por ver los videos. Vean todos los videos. Especialmente... El 26 de mayo. Bueno, vamos a escuchar a esta persona. Yo quiero una americana decirles que esta transformación que empezó en el 2018 es con la mano del pueblo. Así que no hay más grande líder que es el agente mientras participa. Así que depende mucho de nosotros que esta transformación se lleve más rápido siempre y cuando estemos participando constantemente. No se olviden este 2 de junio salir a votar porque lo más importante no es ganar sino arrasar para poder cambiar esos órganos independientes como el Poder Judicial donde sacan a esos delincuentes. Con dinero. Así que les pedimos, por favor, que salgamos a votar. Nadie se quede en la casa. Salgan a votar porque no nada más es ganar sino arrasar para que pueda la futura presidenta Claudia Sheinbaum poder cambiar muchos órganos como el de Poder Judicial y así tratar de terminar con la corrupción. Es lo que más ha dañado nuestro país, la corrupción. Y estar unidos como mexicanos. Así que saludos y nos vemos en las urnas este 2 de junio. Muy bien, adelante Ulises. Ulises, aquí un reconocimiento a mi compañero Ulises quien ha sido el caso impulsando el cambio de los consulados. Entendemos que mucha gente está en conforme con los consulados, tenemos razón y hay que transformarlos. Hay que seguir impugando que cambien los consulados. Este 2 de junio le tenemos que regalar al señor presidente 35 millones de votos para que le demos las gracias por todo lo que ha hecho nuestro país. Y darle las gracias por el voto. ¡Viva México! ¡Viva México! 5 millones para que Claudia Sheinbaum pueda manufliar con todo el programa que tiene para el país, para que pueda hacer los cambios constitucionales que se necesitan. Así es que todos este 2 de junio le vamos a regalar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador nuestro voto. ¡Esto es masivo! ¡Voto masivo por Morena! Este 2 de junio todos llegamos a votar por favor y no vender el voto. Porque mientras nosotros vendemos nuestro voto por una miseria, los políticos atacan el dinero de México a los paraísos fiscales. Y entonces no podemos permitir eso. No podemos recibir migajas por millones que ellos se roban. Este 2 de junio salgamos todos a votar. Paisanos, buenas tardes. Un gran saludo para todo México. Estamos celebrando el gran triunfo de nuestra doctora Claudia. Allí en México están reventar, aunque le pusieron muchos obstáculos, pues están reventar en la plaza. Y eso nos da mucho orgullo y mucha satisfacción. Acá igualmente los paisanos están acudiendo a nuestro llamado y estamos muy agradecidos. Mi batería se va a terminar. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. Mejor, entonces vamos a dar este 2 de junio nuestro voto masivo. Que más regalo, tan más bello le podemos decir gracias al presidente con el voto masivo para Morena. Y ese es un orgullo muy grande que se va a llevar a nuestro presidente. Un sentir muy bonito de nosotros los paisanos, de sus migrantes. Que le vamos a dar las gracias con nuestro voto. Y vamos con todo. Morena y Claudia está en nuestro corazón con ese legado que le dejó nuestro gran presidente. Que le está dejando nuestro gran presidente. A todos, muchas gracias también por estar acá con nosotros. Y el domingo, no olviden ir a votar. No importa que nos hayan registrado, si tienen su credencial para votar, asistan al consulado desde temprano para que voten, deposites voto para nuestra doctora Claudia. ¡Bravo! Hoy, hoy le queremos dar gracias desde Nueva York a nuestro presidente Andrés Manuel Obrecht Obrador por todas las obras que ha realizado para nuestro país. Si me ayudan a recordar, compañeros, la refinería Dos Bocas, el tren Maya, el aeropuerto, el aeropuerto, los hospitales, las carreteras, las diversidades, los nacionales, las becas, las becas, las becas para todos y todas desde los cero, cero años. Y los, y las más, que yo estoy tan agradecido, las ayudas a los adultos mayores, las fresas de agua y todos los aeropuertos de él. Y en tres mallas, sí, dos, y bueno. Ah, bueno, pues ese, y también. Bueno, pues todos esos y muchos más que ahorita no nos recordamos. Imagínense, imagínense, imagínense quién ha hecho eso por México. ¿Quién fue jurado para los mexicanos? Demos hoy, desde aquí desde Nueva York, demos las gracias a nuestro presidente y la presidimía, la farmacia más grande de México también. Demos hoy, compañeros, las gracias al presidente por todo el amor que ha dado para nuestros mexicanos, para nuestro país. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! Y viva nuestra siguiente presidenta, Claudia Gemma Pardo, desde Nueva York. Todo nuestro abrazo y nuestra suerte, porque vamos a ganar este 2 de junio. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Viva! Excelente. Bueno, que sigan Mariachi. Muchas gracias a la compañera. Y ya saben, Mariachi, Talavera, en las redes sociales, ahí están las tarjetas, pueden llamarles. Y pues bueno, un aplauso para Marisa Talavera. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a ganar! Bueno, mi batería sigue aguantando, después de esta canción termino este video ya. Creo que ya va a llover, estaba programado que iba a llover todo el día, no ha llovido. Está perfecto. Miren, hasta un afroamericano se ha metido aquí a bailar. Seguramente no saben ni de qué es, por qué están aquí, pero le gusta la música mexicana. Y quiso venir a bailar, pero ya se salió. Les recuerdo que en el 2018 fui a la inauguración del gobierno del presidente AMLO. Y ahora voy a regresar para cubrir los últimos días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a estar en México el 1 de octubre, que es el día último de trabajo del presidente AMLO. Y sería el primer día de trabajo de Claudia. Así es que las personas que gusten apoyarme económicamente pueden hacer una donación. En la descripción del video les dejo mi cuenta de PayPal. Muchas gracias. ¡Viva la verdad! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!